Bienvenidos a LevanteCup, desde aquí, desde el campo de fútbol de la Villa de Turres. Iniciamos este campeonato con las féminas. Vamos a conocerlas y a ver qué nos cuentan de este campeonato que durará hasta finales de junio. Bueno, pues estamos con el Club Deportivo de Baza. ¿Cuántas venís? Pues venimos, me parece, 17-18. ¿20? Bueno, 20 con el entrenador y delegado, sí. Bueno, creo que hoy vais ya directamente a la piscina. Es lo mejor de todo esto, la piscina, el ambiente. Bueno, está muy bien, pero lo que más me gusta es el fútbol que hemos venido. Bueno, ¿y cómo habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado? Pues ganando, ganamos a la 1-0. Habéis ganado 1-0. Bueno, Baza es un sitio que yo conozco bastante bien, como bien os he dicho, he nacido allí. Pero bueno, ¿cuántos equipos de féminas hay en Baza? Uno, solo vosotras. ¿Solo vosotras? ¿Y cuál es el mejor equipo de féminas de Baza? Solo vosotras. ¿Y tenéis grito de guerra? Bueno. Pues tenemos que inventárnoslo, tenemos que inventárnoslo. Venga, vamos a inventárnoslo, venga. Venga, vamos a inventárnoslo. Venga, vamos. Venga, no lo sé. Venga, vale. ¡Ese va a Baza o E! ¡Tres veces! ¡Ah, vale! Mejor decimos Baza. Venga, Baza. No, Baza, Baza, Baza. Una, dos y tres. ¡Baza! ¡Baza, Baza! Gracias. Lo hemos conseguido, Pachi, Levante Cup. Correcto. Lo decíamos así en el aire y al final lo hemos podido conseguir. Hemos estado ahí trabajando todo el año y al final se ha hecho realidad. 365 días hasta el día de ayer, que fue cuando se hizo ya la presentación de las féminas, que son las que están jugando hoy en esta sede, en una de las sedes de estas cuatro que tenemos. Pero cuéntanos, ¿qué es Levante Cup? Bueno, Levante Cup ya son tres años. Lo que es el nombre de Levante Cup surgió del año pasado de la broma, del que se puede, del vamos a unir más pueblo del Levante y al final se ha conseguido. Empezó en 2014 con 20 equipos. El año pasado juntamos 48 y este año nos vamos a ir a 104 equipos. ¿104 equipos en cuántas sedes? En cuatro sedes, en los pueblos de Turre, en los pueblos de Mojaca, en los pueblos de Garrucha y de Vera. 104 equipos, hoy estamos con las féminas, pero las féminas de niñas nada, ya son grandecitas, ¿qué edades tienen? Esto es categoría senior, es categoría la mayor que hay, es mayor de 16 años y hay equipos de segunda división, de la segunda división nacional y equipos ya como más pequeños, como Villaconés, Juitas, que están compitiendo en ligas locales y demás, pero vamos, que hay cuatro o cinco equipos que están en la segunda división nacional. Bueno, cuéntame cuáles han sido las dificultades que había encontrado, porque ayer hablaba con tu compañero, me decía, Josemi, que hemos metido a las féminas en el primer día, a lo mejor tenemos que haberla metido. ¿Tú crees que es un problema? ¿No lo es? ¿Podríamos haber venido más equipos? ¿O poco a poco 104 equipos son muchos equipos, Pachi? Sí, son muchos, la verdad que las féminas nos ha costado un poco, pero por el tema de que también no teníamos mucho contacto con el mundo del fútbol femenino y bueno, al final hemos traído ocho, la idea era 16, se ha quedado en ocho y hay que seguir trabajando, nuestra idea es seguir trabajando y ya está, y este año es ocho y el año que viene es 16. ¡Ay, es casi! Y así empezamos con 20 equipos el primer año, no hay que tampoco obsesionarse, es trabajar y todo tiene que llegar, si hacemos las cosas bien tiene que llegar solo. Yo la verdad que cuando vi el cartel, cuando vi Féminas primero, pensé un poco por cortesía, por cabellosidad, por meter a las chicas primero, pero también porque pensaba que eran pequeñas. No, las féminas primero era porque la verdad que las fechas, las féminas en principio no estaban pensadas en nuestra cabeza, cuando empezamos en octubre no teníamos la idea de Féminas porque tampoco teníamos contactos con el club, no teníamos, estábamos un poco, pero la verdad que le han pegado en muy poco tiempo un boom el fútbol femenino, están televisando en Beines por la Superliga, hay muchos equipos de mucho nivel, están jugando ya las mundiales, están jugando a Eurocopa, la selección española de Féminas y la verdad que ha pegado un boom en muy poco tiempo y hemos creído que no había torneos de Féminas, prácticamente no hay torneos de Féminas en España, hay muy pocos torneos y creíamos que era la oportunidad nuestra de empezar con ellas y poco a poco, ya te digo, este año ocho, pero que nosotros queremos seguir trabajando con ellas porque creo que el fútbol femenino está funcionando muy muy bien aquí en España. Pues Pachi, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando a lo largo de la jornada, a lo largo de toda esta jornada, pero quiero conocerla, así que vamos a ir a conocerla, vamos a conocer a estos equipos que han venido a jugar hoy aquí, a la vía de Turre, en Levanteca. Bueno, no hemos encontrado a este segundo equipo, que vienen de Granada, concretamente el Pulianas. Bueno, Pulianas Celtic, cuéntame un poquito de vuestro equipo. Me lo va a contar ella, ¿no? Creo que me lo vas a contar tú. No, la Patricia es la mejor. Bien, me parece que como no me lo cuente la veneno, no sé. A ver qué me va a contar un poquito. Tú eres la capitana. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿de dónde venís vosotras? Pues venimos de Granada. ¿De Granada? Concretamente... A ver, jugamos en Pulianas, pero pasamos de todas partes. La única de Pulianas es esa chiquitilla. La peque, ¿no? La peque, la peque. Bien, ¿cuántas sois? Pues hemos venido 16, se nos han quedado algunas allí en Granada, pero bueno. ¿16 con la veneno? 17 con la veneno. 17 con la veneno. ¿Cómo habéis quedado? Hemos quedado 1-0 perdiendo. Bueno, no pasa nada, pero os quedan partidos todavía, ¿no? Sí, vamos a ganarlos todos ya. Vamos a ganarlos todos. Esto ha sido para la vidilla y eso. Y ahora vais a la piscina, creo, ¿no? A relajaros un poco. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo, Celia. Celia, ¿cuántos años tienes? 18. 18 años. De niña nada, ¿eh? De niña nada que esta niña vota. Bueno, no sé si habéis votado por correo, porque o como lo vais a hacer, o vayáis a votar. ¿Tú vas a votar este año por primera vez? Bueno, pues creo que tenéis un grito de guerra, ¿no? Un himno. Venga, pues. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. He hecho la foto antes. Venga, vamos al lío. Con la veneno incluida. Vente para acá, mujer. Que quiero yo estar aquí con la gente de Granada. ¡Oé, oé, oé! ¡Oé! ¡Oé, oé, oá! ¡Oé, oé, oé! ¡Mi CERTI ganará! ¡Oé, oé, oé! ¡Es Sepuliana de Granada! ¡Muchísimas gracias! Bueno, pues estamos aquí con esta grada tan maravillosa. ¿De dónde venís? De Málaga. De Málaga. ¿Y a quién venís a acompañar? A las malagueñas. Las niñas de Málaga. ¿Cómo se llama el equipo que está jugando ahora mismo? ¿El Málaga? ¿El Málaga? ¿El B? El B. ¿Y ustedes son las mamis de las chicas? Sí, sí. ¿Y contra quién están jugando? Porque claro, yo estoy aquí de espalda al campo y ni lo estoy viendo. ¿Con quién juegan? Contra el Valencia. ¿Es la primera vez que juegan, disputan estos dos equipos? ¿La primera vez en la vida? Sí. ¿Y cómo van? Bien, ahora van 0-0, pero yo creo que las niñas del Málaga están jugando mucho mejor que las del Valencia. Es verdad, tienen más juegos, tienen más toques. Perfecto, perfecto. Tienen más toques, tienen más toques. Las otras están jugando a balonazo y las niñas están jugando mucho mejor. ¡Hombre! Es verdad. Muy bien, muy bien. Vamos a aplaudirlas, vamos a aplaudirlas. Tienen más toques, las niñas del Málaga, yo creo que tienen mucho más toques que las niñas del Valencia. ¿O porque también les gusta el fútbol? De todo. Hay algunas que les gustan el fútbol, otras que estamos porque somos madres, otras les gustan bastante en el fútbol. Bien, y yo les voy a preguntar una cosa. Y tenemos aquí un hombre por detrás que nos puede corregir, porque yo no tengo ni idea. ¿Qué es un fuera de juego? Que te lo contesté. ¿Alguien sabe, tú sabes lo que es un fuera de juego? Lo que ya no sé si con la sombra nos va a salir. Te sale con la sombra o estamos aquí a sol y sombra. ¿De dónde vienes tú? Porque de Málaga, Málaga, ¿no? Yo vengo de Málaga, pero soy colombiana, pero vengo de Málaga. ¿Qué es un fuera de juego? Bueno, fuera de juego es... Ahora mismo estoy nerviosa. Paso palabra. Paso palabra. ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? Pero para que yo lo entienda... Yo no tengo ni idea. A ver, ¿qué me lo va a decir? Pero yo quiero que me lo diga una chica. ¡Claro! Yo quiero que me lo diga una chica. Por ejemplo, estén jugando contra Valencia. O sea, la línea del Valencia, si alguna de las nuestras ha sobrepasado esa línea, al pasar la pelota es un fuera de juego. ¿Es correcto, caballero? Más o menos. ¿Es correcto, caballero? Es correcto. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Bueno, y grito de guerra tenemos. ¿Cómo animamos al Málaga? ¿Cómo animamos al Málaga? ¡Málaga! ¡Málaga! Bueno, pues estamos con Miriam, que es la capitana de ¿de qué club? De Ciudad de Benidorm. ¿Ciudad de Benidorm? Creo que ahora mismo estáis en boxe, ¿verdad? Sí. Bien, como podemos observar... Can, gírate, gírate. Vamos a ver boxe. ¿Y quién hay ahí? ¿Quiénes son? Tus compañeras. ¿Cuántas venís? Pues unas veintipico. ¿Veintipico chicas? Dieciséis, dieciséis. Dieciséis. ¿Habéis jugado ya, verdad? Sí, acabamos de jugar. ¿Cómo habéis quedado? Uno a cero hemos perdido. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? ¿Eso para vosotros? No pasa nada. ¿Cuándo jugáis otra vez y con quién? Jugamos contra el Villaconejos, ahora a la una y media. Que es el equipo que está ahora mismo calentando, ¿verdad? Sí, que va a jugar ahora. Y vosotras aquí en boxeys y ellos calentando. ¿No os necesitáis calentar? En un rato. Claro, nosotras jugamos luego. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Que ellas van a jugar primero y después? Contras, sí, contra el Balón. ¿Es la primera vez que participáis en un torneo como este? Sí, hemos participado en Costa Blancas y eso, pero así de fuera no. ¿Qué os parece Levante Cup? Muy bien, nos gustan un montón. ¿Qué tal? ¿Cómo están los hoteles? Están muy bien, muy bien. ¿Vidas bien? ¿Las piscinas bien? ¿Os dejan luego por la noche salir o...? No mucho, pero en las habitaciones... Sí, ¿no? Bueno, pues creo... ¿Tienen grito de guerra tus compañeras? Sí. ¿Tenemos grito de guerra? ¿Lo hacemos? ¿Somos capaces de hacerlo? Venga, vamos a ello, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Pero, oye, ¿cómo el grito de guerra ha hecho que os levantéis, eh? Muy bien, muy bien, la ha hecho, muy bien, la ha hecho, muy bien. Lo que pasa es que no la había aplaudido ni nada, eh. Te vas a quemar. Te vas a quemar. No. Venga, pero no le deis la espalda a la cámara. Está fuerte, eh. Lo tenemos ya, ¿verdad? Sí. Hazte un picado aquí si quieres, Fran. Venga. ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Que somos un puto equipo de remo! Sí, que somos un puto equipo de remo. Madre mía, un puto equipo de... De remo, porque vamos a... Un puto equipo de remo. Bueno, pues muy bien, chicas. Un fuerte aplauso para Miriam. Y mucha suerte. No hemos metido, no hemos metido, con permiso, por supuesto, en el vestuario del... Albacete. Albacete. De... Albacete. Albacete. Estamos con Eva, que es la capitana de este equipo. Ya nos están avisando. ¿Cuántos sois? ¿Cuántas sois? Pues ahora mismo aquí somos 15. 15 chicas. Sí. ¿Cuántos partidos lleváis? ¿Cuántos partidos habéis jugado este año? ¿Cómo lo lleváis? Este año, a ver, es que aquí estamos un poco mezclados. Ajá. Porque estamos unas pocas de regional. Y otras pocas de nacional. Entonces, cada una ha jugado ahí su liga. ¿Habéis creado un equipo para jugar este torneo? Este torneo, exclusivamente. ¿Cuántos equipos hay del Albacete o de Albacete en Albacete? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuál es el mejor? El Albacete, por supuesto. Bien, pero no he escuchado ni un u, ni un ah, ni han aplaudido. Son unas sosas, ¿no? Que no me dicen nada, ¿no? Pero no decís nada, ¿no? Ahí está, ese es el ambiente que quiero ver. Bueno, creo que tenéis un grito de guerra, creo que tenéis una canción o... Sí. ¿Sí? Un grito de guerra. Tenéis un grito de guerra. Sí. Bien. ¿Estáis preparadas? Sí. Como aquí hay buena acústica, hay buena acústica, vamos a ello. Vamos, vamos. Venga. Vamos. Bien. ¿Quiénes somos? ¡Así! ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¡A jugar! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ganar, ganar y ganar! Ahí está, un fuerte aplauso para Eva. Muy bien, chicas, muchas gracias por invitarme aquí a vuestro vestuario y que siga la fiesta. Dale, dale, Karen. Dale, Karen. Muy bien, chicas, maravilla. Ahí está. Pues estamos con Ruth, que es la capitana de quién. Somos el cadete del Málaga Club de Fútbol Femenino. ¿Cuántas habéis venido del cadete del Málaga Femenino? Pues 17. ¿Y ahora mismo quién es jugando? El Málaga Segunda División. ¿Y de dónde es Villaconejos? De Madrid, de Madrid. Ah, de Madrid. Bien, ¿cómo habéis quedado? Hemos empatado 1-1 contra el Valencia. Pero os veo contentas. La verdad es que sí, porque hemos hecho un gran partido. Bien, bien. Es aplauso de la equipación. ¡Vamos! La compañera dice, hemos hecho un gran partido y os quedáis ahí comiendo la uña. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir la frase, ¿vale? Vamos a imaginarnos que no estuviéramos grabando, ¿vale? Bien. Ruth, ¿cómo habéis quedado? Hemos empatado 1-1. ¡Uh! ¡Bien! Bien. Quiere decir que habéis hecho... Un gran partido. ¡Bien! Perfecto. ¿Qué os está pareciendo el torneo, Levante Cup, las instalaciones, toda esta movida? La verdad que las instalaciones están muy bien y el torneo está muy bien hecho. El campo, jugamos todos en el mismo campo y eso me gusta. Y el hotel está muy bien, la verdad. ¡Bien! Que es lo que del hotel, la piscina, guay, ¿no? Porque tampoco os dejarán salir mucho por la edad y demás o... Aunque luego están las fiestas en las habitaciones. Creo, creo por ahí haber oído. Sí, bueno, pero nosotras somos buenas y a las 12 a la cama. ¿Es cierto que son buenas? Son buenas, son buenas. Se comportan. Se comportan. Bueno, tenemos dos chicas que están un poquito lesionadas, pero no han querido faltar a esta cita. Como por ejemplo, aquí tenemos, ¿tu nombre? Aurora. ¿Qué te ha pasado, Aurora? Que se me ha roto el cruzado. Dile cómo, dile cómo. Dime cómo, dime cómo. Que salté para darle de cabeza y lo metí. ¿Y qué? Y al caer. ¡Bien! ¡Una coja coleadora! Una coja coleadora. Bien, he escuchado por ahí una compañera que está jugando ahora mismo que te va a meter en la piscina con silla y todo. Bueno, si no me han metido ya, ya mismo me meten. ¿Pero te puedes meter en la piscina quitándote eso? Sí, sí, me puedo meter. Por lo menos refrescarte un poco, si no, a cubos de agua. Ya, sí. Y tenemos otra lesionada por el otro lado. Tenemos otra lesionada. La tenemos por aquí. Un aplauso para ella. ¿Cómo te llamas? Shakira. Pues Shakira. Shakira, buen sitio para guardar el móvil. Hombre, claro. Bien. ¿Qué te ha pasado a ti? Por la rodilla y el ligamento. ¿Pero también en el mismo día o un día diferente? No, no. Otro día estaba entrenando y me echaron un marón más. Se me quedó la pierna clavada. Y ahí. ¿Cómo habéis conseguido que vuestros padres, sobre todo las que estáis lesionadas, que hoy han dejado venir? Han tenido que insistir las compañeras porque a veces... ¿Y tú cómo vas ahí? ¿O no ha habido discursión ninguna? ¿Vamos y vamos? Vamos y vamos. Nuestros padres nos comprenden, saben que esto para nosotros es una cosa muy importante para nosotros y lo han entendido muy bien. Perfecto, pues muy bien. Tenemos ese... Estáis ya entrenando para ese grito de guerra, ¿no? Lo tenemos ya, lo tenemos ya. No os levantéis. No hace falta que os levantéis. Tenemos grito de guerra. ¿Lo tenemos ya? Perfecto. Vamos a ello. Venga. Tú eres la de la claqueta, ¿no? En 3, 2, 1, acción, ¿no? 3, 2, 1, acción, ¿a qué hemos venido? ¡A jugar! ¿Quiénes somos? ¡A jugar! Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidas, chicas. Gracias, grande. Hola, buenos días. Estamos en Levante TV. Te levantes como... Y nada, solo quería hacerte unas preguntitas, a ver cómo ha visto el partido. Y cómo ha visto el partido. Estamos aquí en la Neus, ¿qué tal? Pues muy bien, pues aquí estamos en la Villa de Turre con estas chicas, estas femeninas de Valencia, ¿verdad? Bueno, pues el partido, si te soy sincero, no lo he visto muy bien. Creo que ha sido un empate 1-1 con el Málaga. Y lo que yo no sé, ¿cómo ha sido ese partido? ¿Lo habéis pasado divertido? Bueno, la verdad es que es muy divertido, no, aparte de hacer mucha calor. Pero bueno, no tenemos este juego de normal, nosotros tenemos otro juego. Y bueno, nos ha... ¿cómo se llama? Nos ha condicionado un poco. Pero bueno, la verdad que vamos a ir al próximo partido a tope y vamos a ganar a tope y eso. ¿Con quién jugáis el próximo partido? Jugamos contra el Celtic de eso. De Pulianas, Granada. Granada, exacto. Muy bien. ¿Cómo lo está haciendo? De puta madre, le dije que no. Lo está haciendo, ¿verdad? Tiene práctica, ¿verdad? Está claro. Vale para esto, ahí casi se va. Bueno, pues creo que tenéis un Neus, un grito de guerra o alguna canción o algún... Tenemos un grito de guerra, un grito, un grito, sí, venga, va. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Venga, va. A ver, mete la cámara aquí, ¿verdad? Hostia, que me hayas ruido. Todo bien, ¿no? Ya, es de siempre, ¿eh? ¡Que somos un equipo! ¡El equipo! ¡El equipo, Amun! Uy, 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 yo Neus, yo no he entendido lo que ha dicho. A ver, a ver, un momentito, un momentito. No le deis la espalda a la cámara. Es que es en valenciano, entonces. Lo primero que hemos dicho que es. Es que somos un equipo. Es que somos un equipo. Bien, no lo puedes decir en valenciano, no puedes hablar. Vale, ¿qué somos un equipo? Pero tienen que responder ella, venga. ¿Qué somos? ¡Un equipo! ¡Con Chuguer! ¡El equipo! ¡Con Guañet! ¡El equipo Agud! Y un aplauso para Neus. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. La, a mi derecha. Estamos en la cantina, que es uno de los sitios que no puede faltar en un campeonato de fútbol como este. En representación de todos los que estáis hoy aquí en la cantina. Cuéntame, ¿cuántos sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué ofrecéis? Pues nada, pues aquí venimos y nos echamos una cervecita. Una cervecita aquí con los amigos. Y aquí tenemos al amigo Raúl. Al amigo Juan. Al amigo Paco. Porjano. Y ya ponimos aquí con todo. Nos ponimos aquí, nos ponimos la sombrica. Tenemos cuatro fines de semana que vaya a estar aquí ofreciendo. Incluso me han dicho desayunos, planchas, cervezas, de todo. Sí, aquí vamos a tener de todo un poco. Aquí nos falta, en aquí de todo, gloria bendita. ¿No va a faltar comida? No, eso nada. No se puede ir nadie sin comer, sin beber. Y aquí no puede haber lipotimia. Aquí de eso nada. Aquí sin tomarse una cervecita y comerse una tapica no se puede ir nadie. Bueno, ¿quién hay ahí trabajando ahora que los vemos? Aquí tenemos a Giron. A Pepón Grande. Ahí está. A Giron. Y José que está en la plancha. José. Lo tenemos en la plancha. Ahí está. El mejor. Viene preparado, vestido para el evento. Sí, sí. Bueno, pues un aplauso para esta barra, para esa cantina. Ahí está, que son los que nos dan de comer. Bravo. Y Martín Elcabra que viene por ahí también. Que viene de camino, ¿no? Sí. Venga, pues pasadlo bien y divertido. Venga. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues estamos con Chelsea, que es la capitana. Cuando ha salido del Málaga, perdón, del Málaga A, cuando ha salido te dice tu entrenador que no ha sudado siquiera. Hombre, no, hombre. He tenido un poquito de trabajo, la verdad. Lo que es la portería, no han llegado. Pero bueno, también hemos hecho lo que es, podría ser como un entrenamiento de juego de pies, que la verdad que tanto las porteras que también nos hacen falta y hemos usado también lo que es el juego de pie y la verdad que contentas, ¿no? De haber ganado por lo menos el primer partido y bueno, eso es. Pero porque has tenido una buena defensa, que no llegaban los balones a portería. Bueno, defensa no. Tengo 10 niñas muy excelentes delante mía, no solo la defensa, que defendemos todo en equipo y la verdad que muchas veces me toca a mí trabajar y otras veces no me toca trabajar. ¿4-0? Sí, bueno, 4-0. La verdad que muy contenta, el primer partido. Sí. ¿Cuántas chicas venís del Málaga A? Pues del Málaga A somos 16 niñas. Creo que en los torneos de femeninos hay muy poquitos torneos femeninos. ¿En cuántos participáis vosotros o vosotras en este caso? Bueno, en este es lo que, en Málaga siempre tiene contacto y siempre se mete en torneos de femeninos. Siempre son más pequeñitos los torneos, para las niñas cadetes y eso, pero bueno, por este año la verdad que lo hemos escrito en algunos torneos interesantes y bueno, y poco a poco la verdad que, bueno, el juego se está metiendo más en femeninos, en hacer los torneitos, la gente confía en el juego femenino y poco a poco estamos poniendo torneos en lo que es en todo el país. Chelsea, que las tenemos aquí a las chicas en este caso estirando, perdón. ¿Qué os está pareciendo este torneo, Levante Cup? Bueno, es un torneo la verdad muy bonito, ¿no? Son una experiencia muy bonita, la estancia también muy bonita, también el juego, son siete equipos que son muy interesantes con las que competís, ninguno es más que otro, la verdad que hay mucha competencia y bueno, por aquí venimos nosotros. Pues a ganar lo que es el torneo y a ver si tenemos la suerte y nos vamos también con el torneo para casa. Pues sí, no te pongas tan seria, que tenéis que estar contentas, que no os veo contentas, no os veo contentas, hemos ganado y está concentrada en el próximo partido. Poti, lo dejo a tu mano ese grito de guerra, ¿sí? No pasa nada, ahí estirando mismamente somos capaces de hacer ese grito de guerra. Venga, empiezas tú, venga, vamos. Venga, ¿cuál es nuestro objetivo? ¡Para, para, para! ¿Y quiénes somos? ¡Para, para, para! ¿Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien? Sí, me he morido. ¿Sí? Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias por venir y que gane el mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y los partidos de liga también, para que vayan la gente del pueblo a verlos. Jornada de puerta abierta, sobre todo. Pues estamos con Carlos Prieto, que es uno de los patrocinadores de este evento de Levante Cup. ¿Qué tal? Bienvenido a la Villa de Turri. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, ante todo, cuéntanos qué es Zipa. Zipa es una empresa, una marca deportiva, que nació hace un par de meses. Tuvimos la oportunidad, hace unos meses, de estar de segundas marcas, fabricando para primeras. Nos dieron la oportunidad, el Recreativo de Huelva, de poder ser nosotros como su primera marca. Y hemos nacido a partir de esa oportunidad. Sí, pero venís con una solera, me comentabas fuera de cámara, más de 17 años de experiencia en el sector. Nosotros, desde el año 1999, empezamos trabajando con el Valencia Club de Fútbol. Después pasamos al Sevilla, con el Sevilla estuvimos 10 años, con el Valencia 3 años, Atlético Madrid, Barcelona. Han sido muchos años trabajando como segundas marcas. Y bueno, ahora mismo el esfuerzo y el proyecto es como incorporarnos en el mercado nacional como primera marca. ¿Cómo se ha puesto en contacto Levante Cup con vosotros y cómo se ha hecho toda esta operación? El Levante Cup, a base de nuestra página web, se comunicó con nosotros, nos enseñó su proyecto, el campeonato, que no era la primera vez que lo hacía. Nosotros lo estudiamos, vimos la fórmula y hemos llegado a un acuerdo para que CIPA también a nivel de Levante, a nivel de zona, nos vayan conociendo y poder seguir trabajando y ampliando. ¿Todo eso en 24 horas? Todo eso en 24 horas, justamente, en una llamada y en 24 horas contestar. Y claro, y como estáis aquí al lado, creo que Vigo. Sí, ahí cerquita, a 1200 kilómetros, pero bueno, lo que te comentaba, son muchos años viajando por España, trabajando para distintos clubs, para distintas categorías del deporte. Y bueno, es una oportunidad más, que la agradecemos y creo que la organización está contenta con la marca y con el evento de cara a nuestra parte. Sí, para cualquier otro sector puede ser una feria de muestras, feria, congreso, ese tipo de cosas, pero para vosotros lo mejor un evento deportivo como este, donde se conocen muchos clubes y donde os podéis dar a conocer. Es decir, la parte comercial también es importante. Sí, vamos a ver, es lo que te comentaba. CIPA nace para ser una marca deportiva, para incorporarse en el mercado como marca deportiva y poder crecer en un mercado que es muy competitivo, con mucha marca internacional. Pero bueno, creemos que tenemos un hueco importante, somos fabricantes directos, fabricamos aquí, no importamos, entonces son ventajas que las grandes marcas no cuidan el producto. Y cantidades pequeñas, también me comentabas anteriormente. Sí, tranquilamente. Es posible para ponerse en contacto con vosotros con zipa.es, zipa.es directamente se pueden poner en contacto con vosotros para que vistas todo tipo de equipos deportivos e incluso estaréis dispuestos a vestirnos nosotros a Levante Televisión, por supuesto que vamos a llevar vuestra marca y queremos hacerlo con vosotros. Y bueno, pues desde aquí os queremos augurar muchísima suerte, porque claro, cuando dices que llevamos dos meses, de dos meses nada. Llevamos ya muchísimo tiempo y deseo que seáis una de las grandes y veros en muchos campeonatos, muchos torneos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y también mucha suerte. Bueno, pues estamos con Pitu, creo que es del equipo que me quedaba, que viene en Villaconejos, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Tú eres la entrenadora con el espíritu más joven, la capitana de este equipo de chicas. ¿Cuántas chicas estáis? Dieciséis, ahora mismo. ¿Y qué tal? ¿Cuántas son las dificultades que puede encontrar un equipo de fémina en torneos y en este tipo de cosas? ¿Cómo lo hacemos? Nosotras, bueno, estar muy bien o mirarlo primero, ¿vale? Para poder seguir estando el equipo e intentar demostrar la unión que tenemos para que las demás quieran jugar con nosotras. Bien. ¿Qué os está pareciendo la compañera? ¿Lo está haciendo bien? No, no. Venga, pregunta. ¿Cuál es la función de una capitana? Pues sí, no sé. Motivación y liderazgo, ¿no? Y liderazgo. ¿Y lo tiene? Sí, sí. Lo tiene. Se porta bien. Bueno, creo que ahí habéis tenido en el partido anterior, no ha salido muy bien, pero os veo contentas. ¿Por qué estáis contentas? Porque somos un equipo en el que no tenemos muchas chicas y creo que nos caracterizamos por la fuerza y las ganas que ponemos siempre en todo. ¿Qué os está pareciendo este torneo, Levante Car? Ya, ya, acabo de llegar, pero... Sí, pero lo que son las instalaciones, hotel, piscinas... Está bien, está bien. A mí me gusta. Creo que a todas, vamos. ¿Os dejaron salir anoche o...? No, nos ha portado bien. ¿Os quedáis concentración en la habitación, no? Dimos un pasadito por la playa y a la cama a dormir, que hoy había que jugar. ¿Qué tendríamos que decirle a la organización ahora que no nos oye? Para mejorar, para mejorar, por supuesto. Evidentemente que haya más equipos que se va a conseguir. Un polito para la próxima. Bien, bien. Bueno, no sabemos, todavía no ha terminado esto, no sabemos, no sabemos. Bueno, pues estamos hablando de Villaconejos, Madrid, un pueblo-municipio de 4.000 habitantes, igual que Turro, un municipio pequeño, que tiene esta hermosa escuela de chicas, de fútbol, donde están 17, imagino que alguna a lo mejor no habrá podido venir. Solamente una, son la portera. La portera. Y esa dificultad, yo desde aquí, sobre todo, pedir y animar a todas las chicas a que participen. Levante Cup ya nos ha dicho que va a fomentar, por supuesto, el torneo femenino, hacerlo todavía más grande si se puede. Es verdad que este año ha sido el primero, no sabemos si estaba bien hacerlo este fin de semana o el siguiente o no, pero si vosotras estáis contentas, nosotros estamos contentos. Así que vamos con vuestro grito de guerra, para coger fuerzas. Ahí está. Ahí está, muy bien. Hacemos los dos, tenemos dos gritos. Venga, pues vamos, vamos. Por el primero. ¡Villaconejos! ¡Ganamos a la rival! ¡Lo vamos a hacer bien! ¡Lo vamos a hacer bien! ¡Lo vamos a hacer bien! Muy bien, pues enhorabuena, un fuerte aplauso para vosotras, para vuestra capitana, vuestros entrenadores y bienvenido aquí a la Villa de Turre. Muchas gracias. Bueno, estamos con Javi Méndez de nuevo. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, dándonos vuestro apoyo siempre y apoyando aquí a, como prometiste el año anterior, Levante Cup 2016. Lo acabas de hablar con Pachi. Bueno, lo acabas de hablar. Fue esta mañana, llevamos ya cuatro horas aquí. Con Pachi lo conseguimos, Levante Cup. Efectivamente, parecía que, bueno, que era una cosa que iba a ser difícil que saliera, pero bueno, ha sido más fácil de lo que parecía. Javi, hemos doblado. Doblado en equipo, hemos doblado en instalaciones, hemos doblado en todo. Sí, bueno, la verdad que este año ha sido un poco más fácil todo, ¿no? Porque, viendo los dos años anteriores, que gracias a Dios nos había salido todo muy bien, es más, se han quedado equipos fuera, se han quedado equipos que querían participar y, bueno, ya es que no teníamos más plazas. Entonces, pues bueno, eso son señas de que estamos haciendo las cosas bastante bien y somos serios. Estamos en lo que sería el ecuador de esta parte de las féminas. Están ya prácticamente terminando esta primera tanda. Y, bueno, me comentabas con el tema de las féminas que teníamos que cambiar de fin de semana, que no ha sido difícil, tenemos siete equipos, pero que podríamos incluso doblar. La gente, las chicas, están muy, muy contentas. Ahora ya, cuéntame tú cómo lo vamos a hacer para el siguiente. Sí, sí, el problema es que yo sabía que esto iba a salir bien. O sea, yo sabía que en el momento que ellas vinieran aquí, bueno, ya lo estás viendo, están muy, muy a gusto, ¿no? Ya te digo, por el trato que le estamos haciendo a ellas. Pero el problema ha sido que, bueno, que a lo mejor sí que hemos tenido un pequeño fallo en el tema de las fechas, porque muchos equipos me han llamado y me han dicho Javi, nos gustaría ir, pero solo tengo siete o tengo diez chicas, porque las demás están estudiando, tienen los exámenes. Entonces, pues bueno, el año que viene, si decimos de volver a hacerlo, pues hacerlo a finales de junio. ¡Cambio! ¡Cambio! Bueno, es de ser bien nacidos, como decimos aquí en el Levante, ser agradecidos, y creo que tenemos muchísimo agradecimiento. Hay muchas empresas que han colaborado con vosotros, que siguen colaborando. Cuéntame un poco. Pues sí, en principio darle la gracia, sobre todo a los cuatro ayuntamientos de la zona de Levante, como es Vera, Garrucha, Mojácar y Turre, que se han volcado con nosotros, y desde que nosotros planteamos el hacer los torneos, pues si es que no lo han dudado y nos han dado todo tipo de facilidades. Una cosa es que agradecer, porque no todo el mundo te abre las puertas como lo han abierto ellos, ¿no? Y luego, pues las empresas, pues mira, por ejemplo, Coca-Cola, Powerade, por Aventura, que se ha aportado fenomenal, el diario Ascon, quiero agradecer a Conrado, como se ha aportado con nosotros, Zumo Sol también, pues nos ha donado un montón de zumo, Marina Rey, que lo de Marina Rey ya se sale de lo normal. ¿Estáis contentos con Marina Rey? Marina Rey, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos, muy agradecidos, son unas personas que se puede trabajar con ellas, son estupendas, cualquier cosa que le pedimos, incluso ellas, pudiendo a lo mejor ganar más dinero, están renunciando un poco a ello simplemente por el tema de... O sea, haciendo precios, ajustando... Y aparte colaborando con nosotros en camisetas, colaborando con nosotros en todo, o sea, es difícil que... Si te decían las niñas, queremos una camiseta, queremos una camiseta, digo, esto no ha terminado todavía. Aparte, si la colaboración de ellas no podríamos hacerlo, no podríamos hacer el evento, sería imposible. Y luego, pues bueno, también a Comansi, que ha donado unos juguetes para los críos, también a Traspila, que es una persona que en ningún momento tiene ningún ánimo de lucro, ya que su empresa no tiene nada que ver con el mundo del deporte, pero bueno, es una persona que es un aficionado al deporte, le encanta. Bueno, a Carlos de Zipa ya no... Sí, hemos hablado, hemos hablado con él. Pero bueno, a Carlos yo me gustaría agradecerle desde aquí, porque no tiene nombre, o sea, a nosotros hubo una marca deportiva... A 1.200 kilómetros que viene el tipo. Hubo una marca deportiva que me dejó tirado a primeros del mes de mayo. Que no vamos a nombrar por dejarte tirado. No, 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 no la voy a nombrar, porque bueno, pues ya está, son puntos de vista, bueno, ellos me hicieron una oferta y luego la oferta que la querían sacar por otro lado, entonces, pues bueno, no vimos que había ningún tipo de oferta. Y en 24 horas... Y efectivamente, pues contacté con Carlos, gracias a Dios que contacté con Carlos. Yo le hice una propuesta, él me dijo que la estudiaría por la tarde, que me llamaría, me llamó por la tarde y me dijo que la propuesta que yo la había hecho, que no, que era mejor que la que yo la había hecho. Entonces, pues aquí de verdad darle las gracias, porque vamos, ya ha visto todo lo que está montando, todo lo que está haciendo, que vamos, nosotros ni nos imaginábamos, vamos. Así que también luego agradecer a RESS, alquiler de embarcaciones náuticas, es una chica que es amiga mía, es compañera mía de trabajo también, luego a Acuadeus también, luego a Julián, los fotógrafos, que también, luego a María Luisa de Acuavera, María Luisa de Acuavera que nos ha puesto también en todo momento la facilidad, luego la marca RG, nos ha puesto todo el tema de guantes para el mejor portero, cuando termine el campeonato, al que le demos el mejor portero, la marca RG, le va a regalar unos guantes. Los mejores guantes. Exactamente, y luego también, pues a la clínica Miguel Alejo, darle la enhorabuena, porque la verdad es que desde el primer campeonato que hicimos, cuando nadie nos conocía, él fue el primero que estuvo. Sí, recuerdo que me lo comentaste. Miguel Alejo, que es un chaval, que aparte que es amigo nuestro, que él, esto es lo que te comentaba antes con el tema de Traspila, o sea, él no va a sacar más dientes por patrocinar a nosotros, pero bueno, por estar con nosotros y por ayudarnos, pues la verdad que nos está ayudando y todos los años colabora con nosotros, ¿no? Y desde aquí me gustaría agradecerle a Miguel y mandarle un saludo por si nos está viendo. Los tenemos ya todos, todos los agradecimientos, que seguro que nos queda mucha gente, pero... También está el parque Oasis, el parque Oasis, que también... Sí, la cadena Oasis, que también por medio de Sergio pues vino ayer y nos va a hacer un tipo también pues de, bueno, pues de colaboración de entradas para... Bonos, para ir a mini Hollywood y esas cosas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Perfecto. ¿Cuánta gente estamos metiendo en los hoteles durante este mes de junio, estos cuatro fines de semana? En total, ¿número de personas? Pues nosotros calculamos entre todo el tema del torneo pues unos 7.000 familiares. Hay cuatro, ahora mismo hay cuatro hoteles bloqueados. En todas las categorías hay cuatro hoteles bloqueados. Que no está mal, ¿eh? Marina O'Reilly bloqueados, o sea, en Marina O'Reilly no cabe ni nada. Ni un alfiler. No, Marina O'Reilly nada, pero Marina O'Reilly está bloqueado desde enero. 365 días que habéis estado preparando este, ¿estáis ya preparando el Levante Cup 2017? Ya, bueno, no. Vamos a esperarnos que llegue julio, ¿no? Tú sabes cómo acabamos cuando terminamos el torneo, tú sabes lo que cansa esto, tú sabes la tensión que es, que no le pase nada a ningún crío, tú sabes todo el tema de los padres también, que bueno, es difícil, porque yo entiendo que bueno, son sus hijos, los hijos de los demás, pero que bueno, que... He visto unas reglas, he visto unas reglas por ahí en internet para los padres que me ha gustado mucho. Unas reglas para los padres. Los niños vienen a jugar, los niños vienen a divertirse, a ver si las encontramos y las podemos imprimir para la semana que viene. El año pasado tuvo un, no sé si te acuerdas, que hubo un pequeño, un pequeño altercado con la grada, pues bueno, por las cosas que pasan. Y yo les dije que cuando estuve hablando con los padres que los cogí uno por uno, les dije que si realmente, que si merecía la pena el poder discutir cuando hay padres que a lo mejor tienen a sus hijos en los hospitales, o tienen a sus hijos en una silla de ruedas, o tienen a sus hijos en una cama, que si le dan importancia a que se había sido penalti, ¿no? Cuando hay padres que por desgracia o no tienen a sus hijos o tienen algún tipo de deficiencia y pagarían ellos porque estuvieran haciendo lo que de ellos. Pues sí, bueno, vámonos ya a la semana que viene, vamos a la semana que viene, la semana que viene, ¿quién juega? ¿Qué categoría? La semana que viene vienen 32 equipos de la categoría Benjamín. ¿Repartidos en estos cuatro campos de fútbol? No, van a ir a Garrucha y Turre. Garrucha y Turre, perfecto, es decir, se va a jugar en ambos campos e irán y vendrán. Efectivamente, igual que el año pasado, si te acuerdas del torneo del año pasado, exactamente igual, porque en Vera y en Mojácar tienen todavía ellos competiciones, no podemos utilizar los campos. Bien, el primer partido, 9 y 20, más o menos previsto. más o menos, sí, tienen que salir los sorteos porque ya sabes tú que el sorteo lo hacemos él, pero vamos, que las horas van a ser las mismas. Perdón, perdón, el domingo, pues ya igual, si va a ser igual, José, más o menos. ¿A bajos para mediodía? No, 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 para las 5 de la tarde para darle los pines luego a los críos y que cojan millas porque aparte tú piensas que vienen chavales de Cádiz, vienen de Madrid, vienen... Bueno, pues aquí vamos a estar, aquí vamos a estar con Levante Cup y pues invitamos a toda la gente que nos esté viendo a visitar la semana que viene por supuesto estas dos sedes, la sede de Garrucha y la sede de Turre y bueno, pues aquí estaremos con este torneo que yo ya lo quiero llamar nacional. Bueno, nacional es porque viene en equipo de... Quiero ya añadirle la palabra nacional, torneo nacional de fútbol Levante Cup. Efectivamente, no, nacional es porque vienen equipos de todas... Pero le podemos añadir el nacional ya para... Le podemos ayudar, sí, efectivamente, claro, efectivamente. Luego ya, a ver si podemos dar un pasito y meterle el internacional. El internacional. Está bien que seáis ambiciosos y que esto va creciendo sin sacar, por supuesto, los pies del zapato, ¿no? Que no se os quede grande, que sí que no y bueno, pues seguiremos hablando en estas siguientes sesiones que tenemos con bejarvines, alevines, infantiles, etcétera. Pues muchísimas gracias, José, sobre todo agradeceros a vosotros el trabajo que hacéis porque, porque bueno, es maravilloso el trabajo que hacéis. No podíamos faltar, no podíamos faltar. Pero bueno, pero bueno, yo quiero agradecértelo. Estamos campando aquí, estamos campando. Nosotros tenemos los pies en la tierra, sabemos, sabemos lo que somos, sabemos que somos, pues bueno, pues una serie de chavales que se han juntado, que se han puesto a hacer un torneo y que no, lo que no podemos es creernos más que nadie y hacer cosas a limitarnos a lo que sabemos hacer y que cada equipo que venga aquí, pues cuando se vaya, pues se lleve el nombre de Turre, se lleve el nombre de Mojácar, se lleve el nombre de Vera, se lleve el nombre de Garrucha por bandera. Pues como bien lo dice Javi, se lleve el nombre por bandera, todo el Levante almeriense desde aquí. Nos queremos despedir para todos los que nos ven, para Levante Televisión y bueno, muchísimas gracias a Guadal Info Turre, todo el equipo de voluntarios de prensa de Turre y bueno, cómo no, que no lo hemos nombrado también Protección Civil de Turre que está hoy aquí echando una mano en este preventivo de este partido. Muchísimas gracias y nos vemos también la semana que viene en Turre y en Garrucha. Muchas gracias. ¡Gracias!